Oso polar en 30 segundos. Tequila, licor de menta, bermud, agua quina, hierbas para decorar, nuestro shaker. Ponemos hielo en el shaker. Una onza de licor de menta. Una onza de bermud. Una onza de tequila. Shakeamos. Servimos. Con nuestra cuchara en espiral, vamos a servir. Para que llegue hasta abajo y no genere espuma. Revolvemos. Y decoramos. Podemos agregar un poquito de azúcar.